Ah, que rico niño... ¡Compitruenos! ¡Compitruenos! No sabéis lo que se viene. Madre de el amor. Se viene la primera competición que hago en mi vida en directo. Sí, en directo. En una plataforma que muchos conocéis y que creo que no puedo decir su nombre por alguna razón, que desconozco, que empieza por T y termina por... Che. Pues bien, en el esa plataforma, compañeros, empieza una competición. La Liga PokéDraft. Una liga donde 8 PokéStreamers. Ojito a este dato porque voy a colaborar antes con streamers que con youtubers. Esto es increíble. 18.000 años en Youtube y acabo colaborando con streamers. Esto es brutal. Vale, compitruenos. Estaba editando el vídeo y me acabo de encontrar con un notición. Voy a participar también en el Turnilock. Estoy súper contento porque que voy a colaborar a la vez con PokéStreamers, Pokétubers y de todo un poco. Estoy contentísimo, en serio. El próximo vídeo será sobre este tema. Estos 8 PokéStreamers nos vamos a enfrentar en una liga de formato draft. ¿Qué es esto de formato draft, Echo? Pues muy sencillo. Hemos ido eligiendo por turnos los Pokémon que vamos a poder utilizar cada uno. De manera que si yo elijo un Pokémon, los demás tienen prohibido utilizar este Pokémon. ¿Para qué habéis hecho esto? ¿Por qué no usáis equipos estándar? Pues para no estar repitiendo constantemente los mismos Pokémon, enfrentarnos a Pokémon nuevos y hacer un reto completamente nuevo. Básicamente con estos nuevos equipos podemos competir de una manera completamente aleatoria, random, cambiando equipos, etcétera, etcétera. Y compañeros, vais a ver mi equipo Pokémon. ¡Pum! Aquí tenéis el equipo, compañeros. Como veis, son 6 equipos, bueno, 8 equipos, somos los 8 streamers, pero no es un equipo completo, son 8 Pokémon. ¿Por qué tenemos 8 Pokémon? Porque esos Pokémon vamos a poder intercambiarlos de combate a combate para que no sea muy predecible el sexteto con el que vayamos a combatir, ¿de acuerdo? Como veis, a mí me gusta mucho Wimsicott, muchos lo sabéis. Wimsicott quería que fuese mi primera elección para hacer un core con Wimsicott o no tiene por qué ser core, pero me gusta mucho y lo he usado de muchas maneras, ¿vale? Así que creo que podemos sorprender un poquito por ahí. Hay equipos que dan mucho, pero que mucho miedo, ¿de acuerdo? Los streamers son Alex, Gabo, Draco, Juanma, Leon, Trollqual, W, K y Waje, ¿de acuerdo? Y yo, por supuesto. Y la verdad es que hay algunos equipos que dan mucho miedo, no lo voy a negar, hay cositas que que hay que pensar bien y combates que van a estar complicados pero además tenemos quads. Algunos tendremos quads. Yo tengo un quads pero todavía no he hablado con él, así que me tengo que poner las pilas, porque la liga empieza el día 20 de junio. Apuntaros la fecha, hermanos. 20 de junio. Liga Pokedraft de streamers. Eh, vais a flipar. O sea, va a estar guapísimo, yo me lo voy a pasar muy bien. Bueno, esto está para pasárselo bien, ¿vale? No hay un premio aquí de la leche, no hay nada, ¿vale? Esto es pasárselo bien, disfrutar con vosotros. Así que, si queréis pasar por el Twitch, os invito a darle el follow. Y si queréis dejarme también el Prime, eh, suscribirse, pues os lo dejo. Somos 5 subs ya, eh. 5 subs con muy pocos followers. Pues realmente tengo como 70 followers o algo así. Y 5 subs, o sea que súper contento estoy. Y poquito más, compitruenos, que os paséis, que apoyéis a muerte esta competición, que pronto se viene nueva serie. Lo sé, me lo estáis pidiendo a gritos. O sea, a malditos gritos todo el mundo sube nueva serie. Lo sé, tranquilos. Estoy pendiente de organizar cositas. Vamos a hacer más vídeos. Eh, calma, hermanos. Y poquito más, hermanos. Esto ha sido todo, un vídeo cortito, un vídeo explicativo de la Liga Pokédraft. Que tenéis el Twitter oficial de esta Liga en la descripción. Además de mi canal de Twitch. Y todo para que estéis completamente informados. Avisaré de todo en Twitter, ¿vale? Y tenéis mi canal de Twitch. O sea, por favor, seguidme en Twitter. Seguidme en Twitch. Estáis atentos de todo. Activad las campanitas y las notificaciones en todo para enteraros de todo lo que ocurre. No puedo estar poniendo post en comunidad. Post en Discord. Seguidme en Discord. Post en... Lo pongo en todos lados. Lo pongo en todos lados. Y aún así hay mucha gente que no se entera. Así que, hermanos. Seguidme en todo lo que hay ahí abajo. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Que creo que os va a volar bastante. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!